Estas viejas ruinas son tenebrosas. Siento como si algo nos observara. ¡Oye! Esta gorra es de Marshall, Mandy. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mateo! Vino del techo. Si solo hubiera un cachorro que pudiera llegar ahí. ¿Como yo? No veo a Mateo aquí arriba. Voy a bajar. Debe estar arriba, en alguna parte. Está bien. Seguiré buscando. ¡Mateo! ¡Ayuda! ¡Vamos, Mateo! ¡Te rescataremos! ¡Espera! ¡Mateo! ¿Todo bien, Marshall? Lo encontré, Ryder. Acaba de doblar por la esquina. ¡Ajá! ¿Un huevo? Ya sé por qué Mateo no se quiere ir. ¡Mira! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Es una hembra! ¡Marshall! ¡Te tengo! ¡Buena atrapada, Carlos! Ryder, ¿estás bien? Estoy bien, pero podrían ayudarme. ¡Chase se hará cargo! ¿Lo ven? No fue nada. ¡Sí! Gracias por encontrar a Mateo y su nido, Marshall. Entonces, ¿Mateo es hembra? Y también mamá. Creo que ahora le llamaré Matea. No puede irse hasta que se rompa el cascarón. Me quedaré en el techo con ella para que esté a salvo. Todos nos quedaremos. Esa águila aún anda por ahí. Realmente se pone muy oscuro de noche en la selva. ¡Yo no tengo miedo de acampar en la selva! ¡Sólo era un malvavisco! ¡Yo no tengo miedo de acampar en la selva! ¿Matía? ¡Raider! ¡El huevo se está rompiendo! ¡Vamos en camino! ¡Vamos, cachorros! ¡Es tan tierno! ¡El águila mala! ¡Pollito! ¡No! Nos encargaremos del águila. Tú baja en caso de que el polluelo caiga. ¡De acuerdo! ¡Oh, no! ¡No lo harás! Necesitamos que esa águila se aleje de aquí. ¡Chase, ya sabes qué hacer! ¡Buen trabajo, Chase! ¡Gracias, Ryder! ¡Atrápame si puedes! ¡Buen vuelo, Chase! Eso mantendrá muy lejos al águila por ahora y no hará daño. ¡Te tengo! ¡Qué buena, Perillita! Lo es. Y ustedes también fueron muy buenos cachorros. Y gracias a ti, Ryder. Y a ustedes también, cachorros. Matea y su polluelo están sanos y a salvo. Cuando tengas problemas, solo aúlla por ayuda. ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda!